Anterior, Javier se contrabajó a su enemigo más poderoso, el Conde Loro Azul, escupe gargajos. ¡Eh! ¿Cómo que tú fuiste que se comió a mi marido y a mis hijos? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? Porque sí, los cuales son maravillosos. ¡Ah, sí! Vamos a ver si te parece rico esto. ¡Te voy a picotear el ojo! ¡Ah! ¿Que vas a...? ¡Ah! ¡No da este maldito! Voy a volver. ¡Ahora sí! ¡Toma esto! ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Me vas a meter en un camisazo? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Te voy a matarte con esto! ¡Toma esto! Y así fue como Javier pues con un ojo dañado y todo Pero ganó la batalla